No, no vamos a hacer nada La Alejandra tira, pero para acá, para acá Cuando ríes de trampa Este es para los niños Ajá, por eso Es como, es como es acá que tiene el pop Este es el juego Ajá, ajá Este es para niños también Mire, pues ya lo tuvieron Ah Este es para niños, ve si Este es para niños Pero a mí no es para los niños A mí no es para los niños Hija, pero Pero eso no Va a creer Así como va a perder un tiro Como que déjame a prenderte así Vamos a ver a niños, la vamos a ver Vamos a ver ¡Fueza! 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 En las patas se los tiró Camarón Nada No aquí ¿Por qué te gusta el bicho? No, a mí ni lo conozco Ni lo he visto Por Dios ¿Qué se ha hecho en agua este bicho, man? No, es que Chiquétala como la nota, man Es que mira, me dio la trampa No, no Solo para que le hiciera casa el bicho Solo para que la viera Solo para que la viera se muevan ajá solo para que la viera el bicho es que saben saben lo que yo hice vuelan entonces cuando yo hice así se me encargó es deslizada por abajo crete no ya 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 ahorita le toca a la garza vamos a ver la garza si la botas todo vamos a ir a votar todo vamos a ir a votar todo ya está, mira la X FF vamos, vamos y para eso la hueva vamos a ver la hueva vamos a ver la hueva y para eso vamos a ir a votar todo chile dale, dale cuatro te quedaron ¿quién? papi me está haciendo burla y hizo menos que mí a nombre él me está haciendo mi burla que cuando hice nueve ahhh hay un burro que ya salió ahora seguramente mira y yo por nueve 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 dieciocho no sé que ya significa corrida vos a poco vas ya tampoco pegó la chicle la que tiró la chicle pegó allí después allá 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 y de un solo pegó a los volados ahí van a ver ahí van a ver ahí van a ver cómo rebota para los lados miren 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 como ha cambiado vamos a ver vamos a ver vamos a ver la primera que me había puesto la cosa la primera que me había puesto arriba era cero 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 vamos a ver el pop vamos a ver el pop el pop ahorita está calculando el tiro el pop casi ya 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 casi vamos a ver la neguela otra vez a ver cómo lo va vamos a ver si no mata a alguien ahora bueno porque yo no sé cómo es porque no se tira cómo se tira vos solo tirala ahí mira ahí ve ahí donde la tienes que tirar no la gente vaya eso vamos a ver otra da la otra yo no puedo solo una dejó solo una dejó dale dale pues todo moda tu misión es botarla botarla todo no importa que donde cae ni uno ahora si mira si no hubiera si no hubiera estado la esposa no hubiera no hubiera ganado esta picha igual que no la gorila no ah la gorila eso hay mucho no paciente si mona si mona ay hueva dos nada más botollas si falta no que fue que tiró ese quien tira ese tiro pasó pasó si la botas ahorita porque amas a la Laura si no porque la Laura no te ama a vos si la bota ahorita si la bota ahorita es porque ama a la Laura si no porque no la ama no lo ama la Laura no lo ama vaya que mal está ahorita a de si de si si la vota ahorita bueno si vota la mitad es porque querés armando si la vota es porque lo amas porque amas armando si la vota si la vota es porque ama rondo no lo ama ya ya lo ama ya y los momentos felices no para más chepitos de o el mundo no chepito va mandando la de si mire mire chepito si viene mire chepito 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 no chepito 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 vanessa vamos a ver como la vanessa siempre le queda una hermana vamos a ver mamú el julio es el mejor es rodar vamos a ver vamos a ver dale pues para que vean miren como tiró ahorita miren que bien tiró bien bonito tiró pero cuando está el bicho en el lomo la tiró para crecer a casa la bicha todo lo que hace una bicha vamos a ver vamos a ver vamos a ver la mirada que tiene la mirada que tiene ahorita el po se va a espiar a alguien miren la mirada mirada la china bueno bueno hola bien voto como 6 ¡Vuela! ¡Me falta! ¡Vuela! ¡Ahora no tengo que botar una porque no me va a tomar la luz! ¡Vamos a ver si la pierda! ¡Eh! ¡Al menos la voltea de una! ¡Me la voltea de una! ¡Eh! ¡Aquí me siento con Alejandra! ¡Vamos! ¡Sobre las puntitas me caben! ¡A mí a mí me caben todas! ¡Sobre las puntitas me caben! ¡Sobre las puntitas! ¡Sobre las puntitas! ¡Vamos a ver Chaspiruti! ¡Vamos Chaspiruti! ¡Vamos Chaspiruti! ¡Vamos! ¡Si es bien bruta! ¡Vamos Chaspiruti! ¡Vamos Chaspiruti! ¡Eh! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Esta es su mano! ¡Esta es la noche! ¡Vamos a ver! ¡Le quedan los tres igual a mí! ¡Yo los bote una! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vuela! ¡Vuela Panzón! ¡Vuela Panzón! ¡¿Qué humillada te dieron Panzón? ¡Pero la puntuación no voy ganando! ¡A la de! ¡A la de! ¡A la de Chicle no vota! ¡A la de! ¡Ya! 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 yo solo rojito le dieron yo por qué como emoción esta fichado por votar las cosas vamos a ver fichado vamos vamos a ver solo dos te faltan dos te toca el tiro tu hora de ganar hija en la otra ronda lo vamos a ver bien burles de burles hola hola yo le digo que ahorita cuando es formal ahorita tiro bien va pero cuando venía el bicho en el lomo lo quería tirar la propósito la presión que hay que hacer ya estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo este botón es que el problema es que la primera vez que vine no boté ni siquiera nada no a su tapa y como que tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto agarró? Una hora. Ah, queda media hora. ¡Vamos con esa! ¡No, a mí para eso! ¡Asá! ¡Es bastante! Mira, yo te hubiera enseñado yo la cantidad por nos agarrados. Yo di un tiro, así de cerrados los ojos, mira. Todos los votos, digo. Loco, yo tengo otro tiro, ya ves. Dale, pues. ¿Y si era el tiro? ¡Sí! ¡Pero dejando! Dale, espérselo. Dale, dale. Sí, se lo acabo, hermano. ¡Vamos! 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 por lo menos por lo menos si me quito tiene que botarla vamos a ver si me quité porque tiene que botarlas todas solo tres le quedaron vamos a ver la garta una te faltó y un solo toda está muerto está legal solo por chibola vamos a ver el perdedor de pey vamos a ver el perdedor de peyola nos vemos en el próximo video vamos a ver el perdedor de peyola